Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Y como siempre nosotros nos unimos a la celebración de nuestros, no solamente telefanáticos, sino ciberfanáticos a través de nuestra página en Facebook Y la primera felicitación va para Katia Barcesa, muchas felicidades para ti y que la pases muy bien Y como vemos Katia se divierte mucho en las playas de la Florida También feliz cumpleaños para Dionisio Portillo, Dionisio feliz cumpleaños, que la pases muy bien especialmente con ese doble regalo que va a tener próximamente Feliz cumpleaños, se le adelantaron con el doble regalo de cumpleaños a don Dionisio Muchas felicidades Dionisio, que la pases muy bien, te queremos mucho desde aquí de Estados Unidos Y también Patty Jo Atwood, congratulations, happy birthday to you and thank you for being our friend in Facebook Salvatore Akardi, feliz cumpleaños para ti también, que la pases muy bien en compañía de todos los tuyos Y muchas felicidades para la preciosa Yadira Sánchez, feliz cumpleaños para ti, que sigas tan linda como siempre y con esa voz que Dios te ha regalado Felicidades para todos, feliz cumpleaños, recuerde, conviértase en nuestro amigo a través de Facebook para que podamos conocer de su celebración de cumpleaños Y compartir con usted la alegría de un año más de vida Happy birthday to you, regresamos Los grandes eventos y el entretenimiento también están en Harborside Event Center